La invitación, como dijo Javier, es para este sábado 5, de 10 a 19 horas, en la playa de turismo, en la playa de estacionamiento de turismo y Poli Trigoya en 1530, una nueva edición de Feria Verde. En el marco del mismo, como ya la comunidad se ha acostumbrado, van a haber talleres libres y gratuitos, abiertos a toda la comunidad. El primero es a las 11 de la mañana, donde una ingeniera nos va a enseñar cómo cultivar papas. Después, a las 15 horas, hay un taller de huerta agroecológica, que en este caso vamos a hablar de diseño y cómo hacer almácigos por la época del año. Y a las 17 horas, un taller de beneficios y mitos de la miel. Todo esto en el marco de la Feria Verde. La Feria Verde, también les comento, que va a tomar una regularidad, antes era como esporádica, por mes o cuando surgían las posibilidades. Ahora, gracias a la gestión del municipio, vamos los primeros sábados, todos los primeros sábados de cada mes. En octubre, vamos los dos primeros sábados, el 5 y el 12 de octubre. De 10 a 19 horas, como verán, también ampliamos el horario. Todo esto, bueno, a demanda y a pedido del público, ¿no? Y algo para rescatar, o para invitar a toda la gente, todavía está abierta la inscripción para los productores que así lo deseen. Y bueno, de rescatar es que son productores, digamos, locales, no reventa, digamos, que ellos mismos produzcan y que puedan ofrecer en este espacio que se les brinda sus productos o los excedentes de la huerta. Las inscripciones se realizan vía Facebook Feria Verde, vía Facebook Interrama Caída o en el teléfono 264-570066.